Si en este concurso mercantil altos hornos de México no llega a un buen acuerdo con los proveedores, a quienes les quiere pagar el seis por ciento de la deuda a un plazo de diecisiete años, se estaría acercando a una segunda quiebra inminente, es lo que señaló el empresario Gerardo Bortoni, comentó que se tendría que vender la acerera para poder pagar a los acreedores a quienes se les adeudan tres mil millones de dólares, es lo que está comentando el empresario. El empresario Gerardo Bortoni señaló que a finales de septiembre se podría informar sobre el panorama de altos hornos de México, por lo que se tiene la esperanza en que se pueda reactivar. Para los grandes acreedores eso no va a funcionar, ellos tienen, deben de tener garantizado su capital, sus créditos, lo que haya sido de una manera diferente, yo no creo que van a aceptar a esos por ciento. ¿Qué dicen que estamos acercándonos a una segunda quiebra? Primer inicio de quiebra fue el otro que se interrumpió, ¿no? ¿Y ese cómo sería el segundo? El segundo, pues el tiempo que está transcurriendo. Si ahora en este concurso mercantil no se llega a un buen acuerdo, pues es inminente que la quiebra viene, ahora sí real, ¿no? O sea que tendrían que rematar a AMSA, venderla para pagar a los acreedores. Es correcto. ¿En cuánto tiempo podría ocurrir si no hay un arreglo? Pues yo calculo que tiene que ser como a finales de septiembre. A finales de septiembre es cuando ya si no hay arreglo ya entonces es quiebra. Inicia el proceso. Pues sería lo mismo que comprarle la deuda al tosorno, ¿no? Yo creo que eso no es posible. ¿Rechaza la propuesta del tosorno de México? Sí, yo de manera personal, rotundamente. Se había manejado un ingeniero incluso que pudiera ser la misma que ofrecieron allá en Minosa, que piden un 94%. No, pues ellos pueden pedir las perlas de la Virgen, ¿verdad? Pero no. Bueno, si no puede ser modificado lo que viene es la quiebra, entonces, ¿quién va a aceptar un 4% de la deuda? De veras, si alguien más tome las riendas de la empresa. Supuestamente de los nuevos a los inversionistas. Bueno, pues entonces hay que buscar otro, hay que moverse rápido para que no se agote el tiempo. Si se declara en quiebra, ¿qué les quedan ustedes como proveedores y acreedores con la deuda que tienen? Lo mismo que hoy. Nada, no tenemos nada. Todavía confío en que haya cordura en alguna de las partes y la empresa siga trabajando. ¿El monto que les adeudan a los proveedores, ¿cuánto es? 3 mil millones de dólares, pero necesitamos buscar un buen arreglo, ¿no? Para Zucolomón Clova, Edelín de la Cruz.